Lo que hemos hablado antes, pasta autonivelante. Hasta conseguir el efecto de un puré de patata muy ligero, de una crema. Ah, eso es. Agita bien, que no queden grumos y que quede cremoso. Y bueno, aquí hemos hecho, observad, esto es el suelo de una casa y las cuatro paredes. Si lo dejamos así, está perfectamente horizontal, no necesitamos echar pasta niveladora. Pero si tenemos el suelo un poco inclinado, como es nuestro caso, vamos a ver qué sucede cuando vertemos aquí. Yo creo que esto ya está. Bien, ahora dejamos que la masa se vaya sentando, que se pegue al suelo y que se endurezca. Venga. Vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí tenemos ya el mismo efecto, vamos a ponerlo en la misma posición. Le vamos a poner la tablita como estaba y tenemos el suelo a nivel. Y ahora vemos que en un lado tenemos menos carga de masa que en el otro, es decir, que se ha nivelado. Vamos a comprobar. La burbuja ya está en el centro, por lo tanto ya tenemos el suelo a nivel.